Mantener la confianza pública a través de la transparencia de las acciones de cambio climático y la comunicación efectiva sobre la importancia de abordar el cambio climático es esencial para garantizar el éxito de las políticas y las acciones climáticas. Chile está comprometido con la acción climática y busca liderar con el ejemplo promoviendo la cooperación internacional y trabajando hacia un futuro más sostenible y resiliente al clima. Gracias por ver el video.